Uh, yo te llego a mi vida, necesito a mi lado, necesito a mi vida, necesito a mi vida. Si me voy, no levantas. Uh, yo te quiero conmigo, no me dejes ir sola, necesito a mi vida. Tú te sabes bien guiar, tú te sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es lo que no. ¿Cómo te puedo bajar? Todo lo haces por de mí, todo lo feliz que soy, todo es lindo en su amor. Yo solamente te llego a mi vida, necesito a mi vida. No, no te llego a mi vida, necesito a mi vida.